El Pequeño Gigante 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 ¿Cuánto escuchas? Este son y esta culica gala. Este es el mismo tuve. Ayer es parte. Y no. Se tiene de vuelta. Los sientes de pala. Y que se ha gustado. Se ha gustado. Este es el primo malo. A la rama y reggaeton. ¡Agua! Este es la música que mueve las masas. Este es el primo malo. A la rama y reggaeton. A la rama y reggaeton. A la rama y reggaeton. Música que mueve las masas. El que no le gusta ese papo. Oye. El que no le gusta ese papo. Oye. El que no le gusta ese papo. No es una chanta. Le gusta tiki tiki. Echia. Viva mi compromiso. Pero para mí es lo mejor. Echia. El que no le gusta ese papo. No es una chanta. Le gusta tiki tiki. Vamos. Echia.